Hola mis estrellitas, hoy en este canal les vamos a mostrar las frutas y las verduras en inglés Aquí tenemos varias de ellas que son súper divertidas y súper fáciles de practicar Carrot, zanahoria en español T-A-R-R-O-T Carrot, en español zanahoria Segunda verdura Cucumbers, en español pepino C-O-C-U-M-B Y-R-S-S Cucumbers, en español pepino Sección de frutas Apple, puede que varios de ustedes sepan que Apple significa en español manzana A-P-P-L-E-S Apple, en español manzana Pierce, en español espera Suele que esta fruta a mí no me gusta, pero si a ustedes le gustan déjenme en los comentarios P-I-A-R-S-S Pierce, en español pera Coméntame en los comentarios si te sabes alguno